La página visita en Honduras me encuentro justamente en Hacienda San Lucas, siempre aquí en Copa Ruinas y en esta ocasión me encuentro con la señora Norma, que va a platicar un poquito más de este lugar. Hola, hola, bienvenidos a Hacienda San Lucas, un gusto tenerles aquí. Mire, estoy encantada con el lugar, la verdad es que hay mucho de qué hablar y me gustaría que empezáramos a hacer un recorrido y nos vaya explicando qué es lo que tenemos aquí enfrente de nosotros. Con mucho gusto, Pamela. Esta colección de dibujos fueron hechos de 1934 a 1938 por mi suelo, José Dan Cuevas, que en ese tiempo era un adolescente y él acompañaba a los arqueólogos cuando estaban haciendo las excavaciones y ahí le asignaron la tarea de ir dibujando los detalles de cada pieza que se iba sacando de las excavaciones. Prácticamente de aquí del parque, ¿verdad? Correcto, del parque etiológico de Copa Ruinas. ¿Cuándo vinieron los arqueólogos? Que eso fue en los principios de los años 30. Esta casa me llama mucho la atención, ya que no es una casa convencional. Cuéntame, ¿cuántos años existe esta casa? ¿Cuánto está aquí? Esta casa, así como la 20, tiene más de 100 años. 100 años. Más de 100 años, cuarta generación en la familia de mi esposo. Seguimos manteniendo el fogón. Yo quiero que ustedes, como me gustaría que nos acompañaran, porque me llama bastante la atención cómo se ha mantenido la pared a través de los años. Su piso, esto es algo bastante, pues, muy bonito. Su techo, su madera, quiere decir, como no es como las construcciones de ahora, que ahora fácilmente, pues, paso medio temblor y se raja. ¿Cuántos años ha pasado para que esta casa se mantenga en pie? ¿Esta piedra usted sabe más o menos de dónde proviene? Sí, esto es adobe. Adobe. Adobe, los árboles que se han usado son los que se encuentran aquí dentro de la propiedad y los, parece mentira, pero los muchachos que construyen conocen bien qué madera es realmente perna, que no les entra ninguna polía y son las bases que se han utilizado. Todo es madera de aquí, mucho cedro real, claro, aquí ha ennegrecido por el fogón de más de 100 años de estado. Pero es una belleza, la verdad, es como un tesoro, sinceramente es un tesoro. Y en la piedra se muele el maíz, que se cocina todos los días. Las ricas tortillas, que es algo único y que no en cualquier nado se va a hacer, ¿verdad? Que si no es por... Cacao que tenemos aquí, que es lo que cosechamos, cosechamos café y cosechamos cacao. Un buen dato. Porque mucha parte de la gastronomía tiene nuestra, le incluimos el cacao. Perfecto, bueno, sigamos caminando un poco y colocamos más. Hay algo que me llamó la atención mientras estaba caminando, que son los que usted tiene acá. Tiene Trip Advisory Booking, antes que todo, pues felicitarnos porque yo sé que se ganan. Son, no es así nomás, ¿verdad? Me dicen que este es el quinto año consecutivo, ¿no? Sí, muchas gracias, Pamela. Sí, tuvimos la bendición de recibir el premio de Booking.com con 98%, que en realidad es satisfactorio ver que el esfuerzo se ha notado. Y Trip Advisory, tenemos cinco años consecutivos de estar en el certificado de excelencia en el Hall of Fame. Y por su momento, la verdad es que los felicito porque no cualquiera, ¿no? Quiere decir que se han mantenido muy bien y que la calidad, pues, es notoria, no es indiscutible. Es que lo que tratamos de que el turista que venga aquí, somos un hotel chiquito, solo tenemos ocho habitaciones. Entonces tratamos de que el turista venga y tenga una experiencia de hacienda de antaño. Acogedor, exacto, que se sienta relajado, amor, y todo esto es mucha historia, que es de la historia que realmente queremos proyectarles. Hay una foto bastante interesante que está aquí enfrente que me gustaría que me platicara, ya que estamos en lo que son los estelas, nuestro patrimonio. Háblame de esa foto que me parece fabulosa. Esa foto es muy interesante porque la misma foto, esa foto está en el Museo de Harvard, en el Museo Peabody de la ciudad de Boston. Ahí está esta foto en grande y está una explicación de quién era Juan Ramón Cuevas, que fue el fundador de San Lucas. Él heredó ya la propiedad de su papá, o sea, él era la segunda generación, ahora es la cuarta generación que está allá. Hay muchas fotos que realmente son tesoros, repito, porque aquí todo lo que vamos a encontrar en San Lucas son tesoros. Y están de los sapos. Sí, tenemos la suerte de tener en la propiedad 15 minutos caminando por senderos que los tenemos marcados. El sitio arqueológico, los sapos, un sitio único en el mundo maya, un centro de energía femenina. Supuestamente era donde daban las mujeres de los gobernantes a luz y muchas personas dicen que ese lugar definitivamente es sagrado para las mujeres. Hay una piedra tallada con una mujer dando a luz. Es impresionante lo que se ve que están haciendo, por eso le llaman lugar de nacimiento. Unas personas dicen que es una mazorca de maíz, otras personas dicen que es cacao y otras personas dicen que es un niño. Pero han venido muchas mujeres de comunicación prácticamente a filmar pues estas imágenes, ¿no? Sí, tuvimos hace unos meses hemos tenido la visita a Discovery Travel Channel, tuvimos a National Geographic y a Nigel Marvin que estuvo filmando aquí en San Lucas. Y es un orgullo la verdad porque esto lo tenemos aquí como patrimonio nacional. Sigamos caminando porque hay tanta belleza que ver, hay mucho que contar, hay historias sobre todo. La casa pues la tratamos de mantener como se mantenía desde esa época. Aquí tenemos una colección de fotografías antiguas que datan desde el 30 hasta el 42. Aquel es Gustave Strombik, noruego. De los primeros arqueólogos que vino con el Garden Institute junto a Strombik y a Morley. Vinieron el grupo de personas a hacer la investigación sobre las ruinas. Entonces son viejas fotografías. Aquí él se hizo muy amigo del abuelo de mi esposo, de Juan Ramón Cueva. Se hicieron compadres. Y aquí está una foto ya, eso es en el 43, 42, 43 de Strombik con toda la familia Cueva. Y ese chiquitito es un cero, ¿no? Ese chiquitito estaba ahí toda la familia tomando las fotos y ahí pueden ver la reliquia de la cámara que todavía la conservamos. Que en ese tiempo era la última tecnología hace un tiempo. La verdad que aquí hay mucha historia que contar, pero ¿qué más ofrece San Lucas? Lo increíble de San Lucas es que le puede ofrecer una conexión con la naturaleza. Tenemos 187 especies de aves que han sido ya identificadas. Tenemos senderos, tenemos un lugar para meditación y yoga, donde puede venir y relajarse. Tenemos un mirador desde el cual se mira el Templo 22. A simple vista se puede ver la parte superior de la acrópolis. Y me han contado que hay un atardecer precioso aquí. Lo mejor es atardecer eso. Vamos a decir que es la clave, ¿verdad? Es la experiencia que pues todos pueden vivir si ustedes vienen aquí a San Lucas. ¿Algunos contactos para que la gente pueda hacer reservación? Sí, aquí tenemos a Carlita Pérez, que es la licenciada que está a cargo de reservas y eventos. Que la pueden comunicar al 9878-9871. Carlita es la que atiende para todas reservas, para promociones. Y pues estamos abiertos todo el año. ¿Redes sociales? Redes sociales. Estamos en Facebook como Hacienda San Lucas y estamos en Instagram también. En Instagram. Como Hacienda San Lucas. Ahí publicamos siempre. Ahorita estamos publicando la historia de las guacamayas. Perfecto. Que tenemos una pareja. O sea, que hay historia. Vale la pena visitarnos. Hay gastronomía. No solamente, pues aparte de lo que estamos hablando de los avistamientos de aves, atardeceres. Hay gastronomía. Un hotel muy bonito. Que poco a poco pues vamos a ir dando un recorrido. Y vamos a brindar imágenes para que ustedes puedan conocer aquí San Lucas. Y me gustaría, para finalizar, si les puedo mandar un saludo, una invitación para que puedan venir a visitarnos. Claro, que si vengan a Hacienda San Lucas, les esperamos con los brazos abiertos. Es un tesoro, es una joya. Que vale la pena que todos los hondureños la conozcan. Realmente se van a desconectar de la ciudad. Aquí es un ambiente diferente, aire puro. Y se respira un ambiente de relajación y descanso total. Bueno y ustedes ya saben, como siempre he dicho, somos un país de cinco estrellas. Hagamos turismo interno y ya saben, nos vieron aquí por visita en Honduras.